Andaba por la vereda Pasé por esa discoteca Y el reflejo entero una mueca Que mis pies se empezaron a remover Se están moviendo mis pies Parece que otra vez Creo que es una enfermedad Que no puedo controlar Son las tres de la mañana Estoy solo en la madrugada Y mis pies se comenzarán a mover Se están moviendo mis pies Parece que otra vez Creo que es una enfermedad Que no puedo controlar Se están moviendo mis pies Parece que otra vez Creo que es una enfermedad Que no puedo controlar Oh Se están moviendo mis pies Parece que otra vez Creo que es una enfermedad Que no puedo controlar Se están moviendo mis pies Parece que otra vez Creo que es una enfermedad Que no puedo controlar Que no puedo controlar Creo que es una enfermedad Son las tres de la mañana Que no puedo controlar O sea, porque lo puedo controlar Gracias por ver el video.